bendecida noche unos patacones un gusano una hilera de aguacate rollo de pechuga de pollo rellena de jamón queso especias y pasas espero que te guste sabes que si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa pues contrata la chef sairely instagram arroba saire.ly youtube sairely ves el jamón ves el quesito las pasas unos patacones de airera o gusano de aguacate espero que te guste bendecida tarde casi noche es un almuerzo cena